He clavado el timing, soy espectacular. ¡Gentuza! ¡Bienvenidos a Pokémon Diamante Shammorlock! Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio número 10 de esta genial serie que me estoy divirtiendo muchísimo haciéndola. Llevamos, creo que son 26 cuerpos. ¡Chavales! Espero que lo paséis muy bien hoy. Vamos a comenzar. Me he generado las 5 escamas corazón como premio de la anterior medalla. En el anterior capítulo, pues, me lo puso muy difícil un giratina. Se ha roto un poco el equipo perfecto que yo tenía para la aventura, así que vamos a darle caña. ¡Es increíble! La nueva alerta es maravillosa. La Rotomdex se comunica con nosotros. Vamos a comenzar el episodio de hoy que promete porque hay muchas capturas, hay muchos combates y tenemos un equipo nuevo. Tenemos a este equipo Pokémon después del anterior episodio, tenemos a Max al 35, Dishousa, que ya es el Pokémon más fuerte de mi equipo, al menos en nivel. Tenemos a Martí, mi Pokémon favorito de esta serie, nuestro salvador. Tenemos dos nuevas incorporaciones. Tenemos a Chimuelo, nuestro Full Skarmory. Y a Ereos al nivel 30, nuestro Kabutops, que entra con una gran oportunidad en el equipo. Y está muy bien porque tiene pájaro osado, plancha corporal, rizo algodón para subir la defensa a más 3 y potencial, plancha corporal y tajumbrío. Y Chimuelo es espectacular. Danza, espada, terremoto, fuerza bruta y bostezo. O sea, es increíble, la verdad. ¡Mirad a Kabutops! ¡Hala, qué místico! ¡Socorro, me persigue! Literalmente parece Jurassic Park. Ereos está muy alegre. Antes de nada, vamos a ir a capturar nuevo Pokémon de ruta. ¿Y diréis dónde? Pues en el subsuelo. Kit de exploración, usar. Vamos a conectarnos, no, en solitario. Llegamos a las grutas. Vale, chavales, entramos aquí. Y el primero que me encuentro es un Flygon. ¡Un Flygon! Vamos a ver a quién podemos empezar. Vamos a ir con Chimuelo. Voy a meterle bostezo. ¡Vamos para allá! ¡Flygon primero de ruta! ¡Qué místico! Vamos para allá. A ver con qué habilidad sale y ataques y demás. ¡Qué guapo! ¡Vámonos! Intimidamos. ¡Perfecto! ¡Nivel 40! Cuidado que me saca 10 niveles. Veloz Ball. Veloz Ball de una. ¿Una? ¿Dos? ¡Ah! Polución. No me afecta bien. Vamos a bostezarle. Foco, energía. Vale. Foco, energía y polución. No hay problema. Terremoto. Impact trueno. ¡No! ¡No! Vale, que es impact trueno y no hay rayo. Vale, dormido. Está dormido como un tronco. Danza espada y terremoto. ¡Más de la triola, pero bueno! Se ha despertado ya. No, pobre. ¡No! Esta va a ser la suerte del episodio de hoy. O sea, ya me la acaba de confirmar el juego, ¿no? Esta va a ser la suerte del episodio de hoy. El promedio. Se despierta en turno 1 y me mata de un crítico. Master Andriolo, gracias por el prime. Que no te he podido decir nada porque justo te has suscrito cuando me han destruido el ano. Descansen, Pachimuelo. Vamos con Dizousa. Es que tampoco lo puedo tocar con Dizousa. Vamos con Martí. ¡Filo del abismo! Falla la polución. Vale. Otro más. No le hagas crítico tú ahora. Gracias, vida roja. Venga, por favor. Ocasobol. En una cueva subterránea. Y una vuelta. Pero es que no tiene ningún sentido, tío. Es que se ha despertado un turno hoy y me mete un crítico. Es que yo contra eso no puedo hacer absolutamente nada, tío. Es surrealista. Ocasobola. Por favor. Una. Me cago. Hay. Hay el mensaje de Saitou. Hay el mensaje de Saitou. Que ni siquiera cuenta como Pokémon de ruta. Porque ya tuve un trapping. O sea que Chimuelo ha muerto para nada. Chimuelo ha muerto para nada. Empezamos de locos el capítulo. Pues nada. El primero de la ruta entonces que me ha salido ha sido Agron. Agron sí se puede, ¿verdad? No me jodáis. Agron sí se puede, ¿no? Mi querido Chimuelo. Chimuelo a la caja de Rip. Vamos a meter a Dredae. A nivel 35. Ahí lo tenemos. A nuestro Altaria. Que está bastante bien. Dragón hielo. Tiene ensañamiento. Púas tóxicas. Imaginación, Chispazo, Pulso, Dragón. Está muy bien. Así que vamos para allá. Y vamos a por Agron. Primero de la ruta. Esta vez sí. Este sí que vale. No lo tenemos. Nivel 36. Vale. Este es un poquito más asequible. Vamos con sorpresa. Dale Distouse. Perfecto. Vale. Mazazo no le mata ni de putísima coña. Así que vamos con Mazazo de una. Dejar a mitad de vida o menos. Hola, qué poco lo quito. No le quito nada, tú. Terra Temblor. Uh, Terra Temblor está bastante bien. Ida y vuelta. Cambiamos. A por el Zubat para levelear. Que le matas de un golpe. Y es gracia. Es fácil. Sí, sí. Claro, claro. Ahí está. Vida roja. Perfecto. Vamos a tirarle Pokéball a esa muerte. ¡Fuerza bruta! ¡La puta madre! Ay, ay, ay. Dragón, hielo y roca agua. Hay que meter a este rizo algodón. Lo bueno es que se baje al ataque. Hay que meter a aéreos y rizo algodón. Que no me meta ahora la fuerza bruta. Bien, masa cósmica. Chétate la defensa. Me da igual. Rizo algodón y nos subimos la defensa a más tres. Y ahora ya estamos bien posicionados. Fuerza bruta, mira. Uf, lo aguantamos porque estamos a más tres. Venga, turno bol. Vamos de uno. ¡Hostia, que tiene y el balazo! Mierda. No, 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 no. Vale, no me lo hace. No me lo hace. Cuidao. Cuidao. ¿Y qué hago yo ahora? ¿A quién meto? Deredae, aguanta, por favor. Si te meto un... Está a menos tres de ataque físico. Y el balazo. ¡Me lo iba a hacer ahora! ¡Menos mal! Superball, por favor, Agron. Tampoco tienes un ratio de captura tan alto, ¿no? De manera. Turno bol. Una peso bol como he entrado aquí. ¡Por Dios bendito! No capturo nada hoy. No voy a capturar nada hoy. Aguantas, aguantas, aguantas. ¡Aguanta, Dredae! Ay, 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 ay. Terra temblor no me afecta, ¿vale? Turno bol, por favor. Necesito capturar algo. ¡Vamos! ¡Sí! Capturamos a la Agron. ¡Joder, cómo ha costado tú! ¡Uh, piedra dura equipada! No está mal. Tiene telepatía. Que en los combates dobles se evita los ataques de los aliados. Buena defensa, mala velocidad. No está mal. Vamos a dejarlo aquí en la caja del PC. Venimos aquí. Surfeamos. Y recordad que en Ciudad Pradera no hemos capturado porque no picaba ningún Pokémon de caña. Aquí hay una Pokéball. Lo primero. ¿Qué es? ¡Tabla Llama! Me gusta. A ver si sale un Pokémon surfeando. Por favor. Vale, primero de la ruta de Ciudad Pradera es... ¡Nidoking! ¡Un full Nidoking! ¡Sí, señor! Vamos a intentar tirar una Velocul de una. Captúralo, por favor. Una. Dos. Tres. ¡Vamos a la primera! ¡Sí, señor! Ahora ya empezamos a tener un poquito de suerte. Nidokingo... ¡Es firme! ¡Irascible! Si recibe un crítico, sube el ataque al máximo. Cola férrea, imitación, hoja afilada y danza amiga. No está mal, Flor, ¿eh? Vamos a pasar por aquí y luego surfeamos. Vale. MD... ¡Ish! 31. Rabia. Malísima. Vale, ¿eh? ¡Uy! Aquí hay un tío que pelea. Vale, vamos para allá. ¡A por este doma dragones! Hay dos objetos que conseguir. ¿Fuerza podemos hacer o todavía no? Porque igual no me sirve de nada venir por acá. Pedrano Roberto. Un Gasly. Ok. ¿A qué nivel los tendrá? ¡Vamos! ¡Erios! ¡Al 36! ¡Uy, va! Está jombrío. Bomba lodo. ¡Me cago en mi puta madre! Bomba lodo con Stab. ¡Fuera Gasly! ¡Ay! ¡Ay que nos reímos! Erios, nivel 31, más 4 en ataque. Mis dribbles. ¿Esto qué es? ¡Uy, es todo full fantasma! ¡Garra rápida! ¡Y tajo un brío super eficaz! No le mato. ¡No! 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 Pues nada. Descansen pa. Es increíble, tío. Es que es increíble, tío. Yolo. Hoy todo tiene hierbalazo. Este episodio pinta fatal. A ver, los chorros. ¡No le mato! ¿No le mato? ¿En serio, tío? ¿Pero cómo que no le mato, tío? Y fallo la onda ígnea. Y fallo la onda ígnea, tío. Chinchou. Vale, fuera, chinchou. Ya está. Otro más. La caja de rip está a punto de llenarse ya. Voy a meter a Robles. Qué cagadón. Pues nada. Y encima para nada, ¿verdad? Correcto. Para nada. Las dos muertes han sido para nada. La primera porque no podía capturar al Pokémon porque ya había tenido un puto trapinch en un Flygon. Y la segunda porque en este puto momento no tengo fuerza todavía. Es espectacular. Mucha explotación su fega después. Y en la Forja Fuego vamos a por el Pokémon de la ruta. ¡Let's go! Pokémon de la ruta de la Forja Fuego. Es... Gligar. Uf, es problemático un Gligar porque para evolucionarlo va a ser complicado, ¿eh? Voy a necesitar conseguir de forma aleatoria un colmillo agudo. Honorbola. La honorbola no falla. ¡Si es que la honorbola no falla! Lo de la honorbol ha pasado de meme a casi realidad. Gligar. Tiene afortunado. Aumenta la probabilidad de meter críticos. Y Veneno X que mete críticos. Uf, qué buena combinación. Un frío polar, cola férrea y barrera que sube a más dos de la defensa, ¿eh? El Gligar José Miguel. Me gusta. Está bastante bien, ¿eh? Compañero, ¿qué me da usted? ¿Una piedra de fuego? ¿Un mamatizador? ¡Piedra de fuego! Y con esto, chavales, podemos tener un Arcanine. Llegamos a la ruta 219. ¿Aquí hemos pescado? Sí, aquí conseguimos a Kindra. Aquí hemos pescado y conseguimos a Kindra. Pero... ¡Uh, combate doble! ¡A por el combate doble! ¡Me la juego! Let's go. Igual me arrepiento. Combate doble. Bueno, múltiple. Y con dos niñitos. Player este le playaron, Nacho. Me desafían. ¡Altaria y Regiáis! No serán estos niños literalmente líderes de tipo hielo. Vale, Dredae tiene. Puede aprender chispazos. Puede aprender pulso dragón. Cuidado, ¿eh? Vamos a tirar Martillo Dragón a la Altaria. Y vamos a tirar Ráfaga. Vámonos, Engibola. Vale, ¿es neutro? Vuelve a mordaza. ¿Lo aguantamos bien? ¡Qué hijo de puta! Golpe crítico. Golpe mordaza evita que pueda hacer ataques de sonido. No voy a poder tirar Chachara. No voy a poder tirar Chachara, chavales. Pero tengo una idea de locos. Con el impulso de Martillo ahora soy más rápido. Chimchar. El Chimchar oscuro. Con el impulso de Martillo ahora soy más rápido que Robles. Meto golpe umbrío al Chimchar. Y meto chispazo porque ahora voy a pegar después y estará oculto. Vamos para allá. Golpe umbrío. Desaparezco. Soy increíble. Tijera X. Lo evita. Dulce aroma. Me parece perfecto. Y chispazo a más tres con Stab. Lo evita. No me lo apobré. Ah, no. He evitado el ataque de mi compañero. Pensaba que lo había fallado con alguno de los rivales. Digo, what the fuck. Buenísima. Impulso. Perfecto. Y ahora Chachara. Sí que puedo usarlo. Perfecto. Golpe umbrío. Buenísima. Golpe umbrío. Lo aguantas bien. Grande Martí. Y Chachara. Buenísimo. Qué combatazo estoy haciendo. Jugando de gabillín. Martí al nivel 36 y Robles al 33. ¿Me aprendéis algo interesante? Onda tóxica. Hola. Por divide dolor. Onda tóxica. Qué guapo. Está nada mal, ¿eh? Impulsito. Perfecto. Vanete. Vale. Vanete. Vamos a tirar. Gas reactivo. Quita las habilidades. Vale. No pasa nada. Golpe umbrío. Y Chachara. Sí. Vamos para allá. Metemos el golpe umbrío. Desaparecemos. Y le vamos a pegar súper eficaz. Le vamos a reventar. Vaya gallo me ha salido, por cierto. Hidropulso. Hostia, Robles. Cuidado. No me confundas, cabrón. Pégale. Pégale, Robles. Vale. Chachara. Debería quitar muchísima vida. Madre mía, cómo pegamos. Cómo pegamos. Vale. Y tú vas a cambiar. Por si acaso tuviese prioridad o algo así raro. Metemos a Dredae. Y con el golpe umbrío lo reventamos de una. Y GG. Buen combate. Ha sido complicado. Ha sido complicado. Me gusta. Vale. Y han sido más rápidos los rivales porque tengo la banda Recia y la lente Recia. Que me ayuda a ganar Eves. Pero me bajan la velocidad en combate. Así que guay. Ruta 220. Aquí podemos capturar nuevo bocán de ruta. Voy a intentar pillarlo con una caña. Tiramos la caña en mitad del mar. Y a ver qué sale. Primer pokémon de la ruta. Es un... Un Spinarak. Bueno. Vamos a tirarle una Velothball de una. Y a ver qué tal. Captura crítica. La primera de la serie, creo. Creo que ha sido la primera captura crítica de toda la puta serie. ¿Qué ganas tenía de venirse conmigo? Naturaleza, dociles, neutra, gas, reactivo. ¡Envite, ignio! ¡Joder! Envite, ignio, la arañita. ¡Madre mía! Y un pasito para acá. Estamos en la ruta 221. Nueva ruta. Pero aquí vamos a intentar pillar Pokémon en la hierba. Tabla Trueno. Otra más. Creo que ya la tenía. Primer pokémon de la ruta. Adiós, ratito. Vale. Primer pokémon de la ruta. Es... Un... Pues ninguno. Entramos en la caja. ¡Ja, ja! Si me enseñas un poco de nivel 7, te daré una recompensa. Tengo alguno. Abuelo. ¡Abuelo! Vuelves al equipo. Por tiempo limitado. ¿Perdona? ¡Wow! Un citrotés nivel 7. Cinturón negro. Vale. Me suben los ataques de tipo lucha. Gracias, abuelo, por tu participación. Primera baja de la serie. Venga. Ruta 221. Ahora sí. Primero de la ruta. Es... Un sualo. No me apasiona. Pero es bulky. Puedo aguantar bastante, así que bien. Vale. ¡Meloz bola! Venga, captura especial otra vez. ¡Justo lo digo! ¡Y con el timing! Captura crítica justo cuando lo digo. Y el timing de que Alex se suscribe con el Prime. ¡Grandísimo! Alex, te llevas el mote. Bienvenido al canal. Alex, nivel 28. Tipo veneno. Naturaleza tímida es neutra. ¡Filtro! Justo digo que es un bicho. Que es bulky. Tiene filtro. Que mitiga los ataques super eficaces. Patada, salto alta. Triple patada. Destructor y psicocorte. Es bastante, bastante utilizable, ¿eh? No estará nada mal. Tenemos bastantes opciones, ¿eh? De Pokémon vivos. Cinco horas después. Ruta 218. Y vamos para allá. A por estos puercos. Vale, primero. Aquí. ¡Uh! Pokeball. Mayabol. Vaya. Vamos a pegarnos contra este, va. Hay que ir subiendo niveles también. Bueno. Pescador Miguel. Me desafía. Puchiena, vale. Me lanzan la pokeball con la caña. ¿Qué me estáis tirando de cartas? ¿Por qué me tiráis cartas? Dredae. Maquinación. Perfecto. Nitrocarga. Cuidado. Es neutro. Sube la velocidad. Me da igual. Y pulso dragón. Palmeo. Cuidado, ¿eh? Pulso dragón a mal dos. Y puchiena a la verga. Sí, señor. ¡Vámonos! Tenemos una experiencia. Cadabra. Ok. Vamos con pulso dragón de nuevo. Campo de hierba. Me parece bien. De hecho, yo me curo si no te mato. Porque aunque esté volando el sprite, no te soy tipo volador. Ni levito ni nada. ¡Fuera cadabra! Vale. Combatéis. Y además me va a dar mucho ataque especial. Muchos EPS en ataque especial. Perfecto. ¡A por este pescador! Pues no pica ninguno. No tienen aníbol, ¿verdad? Te entiendo. Te entiendo. No tienen aníbol. Hostia, ¿cuánto esto como tiene? Slugma. Vale. Estoy sudando de locos. Dredae. Todo tuyo. Tengo una idea. 2-1-28. ¿Fugas tóxicas? Y cuando todos estén envenenados. Copión. ¡Hijo de puta! Da igual. No voy a cambiar. Cuando todos estén envenenados. Meteré crítico a todo el mundo con ensañamiento. Maquinación. A más 2. Mediendo crítico absolutamente todo. Una vez que me cargue al Slugma. Pulso Dragón. Cuidado que se ha chetado el ataque especial. A tu casa, Slugma. ¿Te imaginas que sobrevive con robustez? Y me mete Pulso Dragón, él, con copión. Después de haberse chetado con copión. Noctowl, hijo de puta. Pues nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Arbitro! ¡Arbitro! El bar. ¡Arbitro! ¡Noctowl está en el suelo! ¡Arbitro! ¡Noctowl está en el suelo! ¿Por qué no se envenena? Aquí me están robando, ¿eh? Aquí me están robando para tu casa. ¿Habéis visto qué guapo el sprite del Noctowl en el suelo? El sprite del modelo. La animación está guapísima, ¿eh? Aparte de Jesus. ¡Es Rumish! Envenenado. A comerse críticos. Pulso Dragón crítico. A ver si es verdad. ¡Bah! ¡Qué místico! La verdad es que la Altaria, él solo se puede hacer un combate entero largo. Y sí. A la Kazam se va a envenenar. Le metemos Pulso... Es más rápido el taladradora. ¡Uh! Este de la Kazam tiene potencia como el mío. Pulso Dragón. ¡Criticazo! ¡Qué guapo este Altaria! Es increíble, Dredae. Ganamos experiencia. Ekans. ¡Vaya! Pues Ia de Cintia no será... Rastro. ¡Una! Perfecto. Ia de Cintia no será... Si literalmente podría haber metido a Ekans en turno 2 y haber eliminado absolutamente todas las púas del campo, la verdad. ¿Se ven? Ah, este lucho también, coño. O sea, que te daría algo. Vale, venga. A por el marinero Vladimir. Cuidado con el ruso. ¡Hostia puta! ¡Un rey con un maligno de las tormentas! ¡Qué guapo! ¡Está tremendo! ¡El rey con un maligno de las tormentas místicas! ¡Oh, lolo, lolo! ¡Qué guapo está ese bicho! Vamos. Pulso Hombrío. ¡Hostia, cómo pega! Ráfaga. Metemos ráfaga. Ok. Y onda tóxica. Pulso Hombrío lo aguantas. ¡Robles! ¡Un PS Crítico! ¿Pero por qué me ven crítico hoy siempre en todos los putos turnos clave? ¡Ay, que me lo explica, por Dios! Pulso Hombrío. Vale, bien aguantado, Max. Imagen. ¡Ya está! Ah, no le mato, espérate. Onda certera. Pero, ¿qué ataques tienes? ¡Pero qué ataques me llevas! Imagen. ¡Ya está! ¡Fuera, Raikou del averno! ¡Qué guapo está ese bicho! Metapod. Vaya. Una de cal, una de arena. Onda Igne. Fuera Metapod. El capítulo de los críticos, tú. Nos cargamos a Vladimir. Vaya pedazo de Pokémon tiene Vladimir. Vale, chavales. Ahora sí que si entramos por este pasullito... Bueno. Este me nos actualiza la Pokédex. Ahí dice. Me han programado para combatir contra ti. Generalmente solamente te actualizaría la Pokédex, pero... ¡Muere! Y llegamos a Ciudad Canal. Atentos a la música. ¡Qué temazo más increíble! Parece que no está tocando el esquí, ¿eh? Parece que esté el esquí aquí en el canal tocando la música. Nada. Este no me da nada. MT es 48. Sería la MT Intercambio, pero en este caso... Está randomizada. La MT 48 es... Algo bueno, please. Algo bueno, please. Pistola agua. MT, pistola agua. ¡Guau! Chavales, tenemos listo el equipo Pokémon. Tenemos a Martí, a Dissousa, a Dredai, a Max y a Roblet. Vamos a empezar con Dredai metiendo las púas tóxicas para todo el mundo. Vamos a guardar la partida porque se viene combate contra el rival. A por él. ¡Correcto! Vale, puerco. Vas a desafiar al líder de este gimnasio, ¿verdad? Alguien tiene que comprobar si estás preparado para ese desafío. Y ese alguien soy yo. Con mi flamante nueva medalla. ¡A por el rival! Entrenador puerco me desafía. ¡Gonfan! Vale. Dale, Dredai. Vas a plantar las púas tóxicas. De una. Va para allá. Tajo cruzado. ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¿Pero qué me estás contando?! O sea, para empezar... Tajo cruzado yolo. Súper eficaz. No lo falla con 80 de precisión. Y es más rápido un Don Fan que un Altaria. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¡Hostia! Este tajo cruzado me va a joder la vida. Este tajo cruzado me va a joder la vida. Este tajo cruzado me va a joder la vida. Y Sousa le revienta. Martí no quiero que pierda vida. Que ya sabéis que es el... Clave. ¿Pero qué hago, tío? Vale, a ver. Robles es eléctrico volador. Lo aguanta poco eficaz. Pero es que... Es un poco de papel. Y quiero meterlo en turno limpio. Joder. Tengo que meter a Martí. Tengo que meter a Martí. Dale, Martí. Todo tuyo. Tanquealo. ¡No falla! ¡Bien! ¡No falla! Martillo y dragón. Menos de la mitad de la vida. Tajo cruzado. Vamos con impulso. Vale. Voy a meterme una maldición. Así del siguiente le mato. Y me quita menos él. Vamos, Martí. Te subes de baja la velocidad. No pasa nada porque se sube con el impulso. Más ataque, más defensa. Tajo cruzado. Me mete crítico. Martillo y dragón. Le he quitado un 50% de la vida. Ahora le mato. Fuera de un fan. Me cago en todo, tío. Subimos un poco de experiencia. No sube de nivel nadie. Impulso para Martí. Whiskash. Vale. Está envenenado. Vale. Para Whiskash tenemos a Disousa con mazazo por 4. Va por allá. Vámonos. Disousa. Revientale. No me jodas. No, 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 no. No, 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 no. ¡El Whiskash petadero! Hijo de puta. Lo ha metido únicamente para explotarlo. Espinda. ¡Al nivel 40! Vamos con sorpresa. Tenemos sorpresa. Más el veneno. Y barrera espinosa a ver qué hace. Estruendo de espinda. Vale. No sé si voy a ser más rápido. Voy a cambiar. Hostia, estoy jodido, eh. Es que estruendo no se lo comeme bien nadie, eh. Voy a tirar de mazazo. Soy más rápido, menos mal. ¡Fuera espinda, vamos! Me quedo a 24 PS, eh. Cuidadín. 31 PS con la cascada del concha. Gano un poco de experiencia. Blastoise. Mierda. Mierda. Turbo llama de Blastoise. Ah, tío. Aquí venía el mazazo de una. Tengo a Robles con chispazo, eso sí. Barrera espinosa a ver qué me hace. Metrónomo. No me jodas. Tan zapétalo. Pero ¿dónde me vas? Se hace daño. Y el veneno. ¡Ay, que tiene Metrónomo! Cuidado. Ida y vuelta. Vámonos. ¿Ok? Perfecto. Volvemos. Y ahora vamos a meter a Robles para chispacear. Vámonos. Dale, Robles. Y descarga. Súbete el ataque especial, por favor. Me subo el ataque físico. Mierda. Bomba lodo. Joder, cómo pega. Vale, me voy a curar con la valla cidra. Y no me mata. La valla cidra y así el siguiente no me mata. Perfecto. El veneno le hace daño. Al Blastoise clon. Chispazo. Soy más rápido del chispazo. ¡No le mato! No me lo puedo creer. No le mato de... Soy más rápido yo. No le mato, tío. No le mato de una, tío. El problema de Robles es que necesita la ráfaga, sí o sí. Sube al nivel 34. Ahí está. Y Dishouse al nivel 39. Queda un Pokémon. ¿Quién es? Gengar. Me cago en la puta. Estoy jodidísimo. Tengo el equipo tocadísimo. Vale, puedo meter a Max, que tengo taladradora súper eficaz. Ya no tiene levitación porque está randomizado. Además, en última generación ya no tiene levitación. Hay que intentar pasárselo sin bajas. ¡Nieblas! ¡No me afecta! ¡Taladradora! ¡Rafa! ¡Mierda! ¿Soy más rápido yo? ¡La ladradora! ¡Me la juego! ¡No! ¡No le hagas crítico! Tiene mi mismo destino. ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡No me lo pobre! Imagen que no le afecta. Mi mismo destino. Es que, es que... ¿Qué hago? No, coño. Ya está. Soy más rápido, ¿no? Ha fallado. No tiene prioridad al mismo destino, ¿no? Es que no puedo cambiar a nadie. Tiene hebla y me mata todo. Y el cuarto ataque no sé cuál es, pero ha hecho ráfaga. La ladradora. ¡No! ¿Pero por qué se llora más rápido? No sé por qué pensaba que era más rápido, tío. No podía cambiar a nadie. Cualquiera moría de un tinieblas o de lo que tuviese. Es que no podía hacer nada. Acabo de perder a Max, tío. Max descansa en paz. Y ganamos al puerco. Me cago en la puta, puerco. ¡Me cago en el puerco! Pidjo, tío. Ha sido un puto grande en esta serie, tío. Ha sido muy grande en esta serie, tío. Pues ya tenemos un nuevo integrante en el equipo. Metemos a Jesus. Nuestro full Gyarados. Bastante místico, la verdad. Está bastante, bastante místico. Mirad qué guapo el Gyarados. Bah. Vaya pasada. Volamos a Ciudad Canal y continuamos la aventura. Pues ya solo tengo que decir una cosa. Ojalá. Eikin va a ser vayala pinza waite. Ataque. Eiti en los conbotis. Maltipurus. Qué majo eres, ¿no? Pedazo de hijo de la gran... Eh... Vamos a continuar por aquí. Venga, al lado del Yata me diga que salga algo bueno. Primer Pokémon de la ruta. Ciudad Canal. Es... Coño. Nido King y Nido Queen en el mismo episodio. Terravoltaje. Vale. Pues vamos a tirar una veloz ball de una. Captura crítica de locos. Pues no. No colo. Uno. Ni una vuelta. Vaya por Dios. Otra sombra vil. Perfecto. Espora. Lo quiero. Aguzar a omaterapia. No tiene ningún ataque de pegar. No me hace falta. Uno. Dos. Tres. No me hace falta porque como este bicho. Como este Nido Queen. Aprenda. Fijar blanco. Y guillotina. Lo voy a llevar con espora, fijar blanco y guillotina. Y va a matar a todo. Nido Queen. Naturaleza miedosa. Sube la velocidad, baja el ataque. Es un poco polla. Tiene velocidad extrema con prioridad. Buah. Y esto es para que el siguiente ataque propide un golpe crítico. Es como foco energía. Nada. Espora y velocidad extrema. No puede aprender fijar blanco. ¡Chavales! Vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Y espero que os haya gustado muchísimo los de YouTube. Dejar un likeazo a muerte. Y recordad. Estamos ya. Ahora mismo. Conforme termina el estreno. Entráis en el enlace de Twitch. Y estamos grabando el siguiente. Se viene. La Isla Hierro con combates múltiples y capturas de Kinoa y todo esto. Y se viene. Full combate de gimnasio de ciudad. Canal. Líder de la sexta medalla de tipo 0. Así que. Todo el mundo para Twitch. Y espero que os haya gustado muchísimo el capítulo. Un besazo muy grande. No cantes victoria de que no me he cagado. Que me está apretando el estómago ahora. Ahora.